¿Se ha ganado este triunfo? ¿A quiénes se lo dedican? Primeramente le agradecemos todo a Dios y ahorramos a él y al colegio. Ese mensaje para todos sus compañeros que siempre estuvieron dispuestos a ganar este partido. Sí, le damos gracias a todos por el apoyo y todos pudimos hacer un buen esfuerzo y logramos nuestro objetivo era ganar el campeonato. Como capitán del equipo, ¿qué mensaje le queda? De seguir con el esfuerzo y todo poner las manos de Dios y que todo nos haga bien. ¿Se logró el objetivo? Una medalla y una corona más como campeones. Sí, la verdad que sí, nosotros muy alegres, muy felices de que los muchachos hayan logrado esto con la ayuda del Señor. Dios nos ha regalado este campeonato. Hemos venido en una agonía tremenda en el transcurso del torneo y nos alegra a nosotros ver que al final ellos tienen un regalo muy precioso. El iconado rival, Manantial, se quedó después de una rifa de penales. Le habían superado a ustedes, pero como mejor cuarto entra y al final superan todos estos obstáculos que se dieron en el camino. Sí, la verdad que sí, siempre hemos estado muy felices nosotros con el asunto de los encuentros que tenemos contra Manantial. Somos muy buenos amigos con los profesores que lo han manejado, en el caso del profesor Marvin, al que le tenemos mucho aprecio. Y hoy los extrañamos aquí en la final, y tuvimos un gran rival también, como es la Valle. La verdad que el marcador no habla de lo buenos que son ellos, y sí, de alguna manera, varios de estos muchachos han estado en finales juveniles, incluso a pesar de que han tenido edades menores, porque el último muchacho que anotó dos goles tiene 13 años, y eso es una cosa bonita. También se logra este objetivo. ¿Cuál fue el marcador final? 5 a 0, 5 a 0. Como les digo, no habla de lo que realmente hizo el rival, el rival hizo un gran trabajo. Lo que ocurre es que, como les repito, los muchachos ya tienen algunas experiencias en finales, con juveniles, a pesar de tener corta edad, ¿verdad? Porque han venido ellos sumándose en los procesos desde que están en preescolar, y eso les ha servido. Como les repito yo, el muchacho último que echó los últimos dos goles, viene desde preescolar, y él estaba esperando un chancecito ahorita. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.